Hola amigos. No olviden activar las notificaciones, seguir y darle me gusta para estar informados sobre esta noticia y otros vídeos. Disfruto ver. Alil Ibrahim Ceyhan respondió a las acusaciones. El famoso actor Alil Ibrahim Ceyhan rompió su silencio dando una dura respuesta a las acusaciones que circularon en los medios y las redes sociales en los últimos días. Alil Ibrahim Ceyhan negó las acusaciones y expresó claramente su versión. Las acusaciones incluían varias cuestiones relacionadas con la vida personal y la carrera profesional de Alil Ibrahim Ceyhan. Si bien algunas fuentes de noticias incluyeron rumores sobre la vida privada de Alil Ibrahim Ceyhan, otras especularon sobre sus relaciones profesionales, actuación y proyectos. Estas afirmaciones despertaron gran interés en las redes sociales y provocaron diversas discusiones. Sin embargo, Alil Ibrahim Ceyhan hizo una declaración oficial contra estas acusaciones y negó todas las acusaciones. Adoptó una postura particularmente firme contra la intromisión en su vida personal y la violación de su privacidad. En su declaración, Alil Ibrahim Ceyhan dijo, no puedo permitir que acusaciones tan infundadas afecten negativamente mi vida privada y la de mi familia. Las acusaciones son completamente falsas y están llenas de calumnias. Tomaré acciones legales. Alil Ibrahim Ceyhan también criticó las acusaciones sobre su carrera profesional y dijo, hablo de las decisiones, proyectos y relaciones de mi vida profesional con quienes los han compartido conmigo. Sin embargo, todas estas acusaciones no tienen nada que ver con la realidad. Esta declaración del famoso actor causó gran impacto tanto en los medios como en las plataformas de redes sociales. Si bien sus partidarios respaldaron a Alil Ibrahim Ceyhan, sus críticos continuaron criticando las acusaciones. Creo que Alil quería dar una respuesta a las críticas sobre su actuación. No encuentro correcta esta falta de respeto hacia él. Alil debió estar enojado por este motivo y quiso darle una explicación. Alil Ibrahim Ceyhan afirmó que las acusaciones son infundadas y enfatizó que quiere poner fin a las especulaciones sobre su carrera y su vida privada y que tales chismes pueden afectar negativamente la vida de las personas. Este incidente reveló una vez más el impacto de las acusaciones y especulaciones impulsadas por los medios de comunicación sobre la vida privada y las carreras de las celebridades. Mientras continúan los interrogantes sobre la realidad o la infundación de las acusaciones, Alil Ibrahim Ceyhan continúa su camino, decidido a defenderse. ¿Qué opinas de la actuación de Alil? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós.